TITULARES HORA 13 NOTICIAS Casos de COVID-19 se multiplicaron por seis en la última semana. 60% de los antioqueños completó esquema de vacunación. Puestos de vacunación descansan la tarde de mañana y el primero de enero, más de 100.000 dosis contra coronavirus disponibles en la ciudad. 14 hospitales de Antioquia están al borde de la liquidación. No cumplieron plan de salvamento. Después de siete años de espera, en una semana entregan infraestructura de unidad hospitalaria de Buenos Aires. Sin embargo, no entra en funcionamiento porque falta la dotación. Usuarios se aglomeran en central de liquidación de impuesto vehicular. Problemas técnicos en la página web los llevaron a hacer larga fila desde las 5 de la mañana para aprovechar último día de beneficios de ley. Con 410 cupos, entregan nuevo pabellón en cárcel Bellavista. Menor de 14 años, herido con un volador, es el quemado 69 por pólvora en Antioquia. En Río Negro, capturan a un sexto implicado en atentado con explosivos en Cúcuta. Investigan relación de bandas de Medellín con disidencias de FARC en Cúcuta. Adjudican equipos electromecánicos para el túnel del Toyo Guillermo Gaviria. Capturan a presunto homicida de mujer trans en Segovia. Menor de edad asesina a mujer de 65 años en municipio de Caicedo. Asociación de jugadores profesionales rechaza calendario del fútbol colombiano para 2022. Exceso de partidos y falta de descanso entre juegos sus reclamos. Autódromo inaugurado hace dos años no arranca. Jugadores de la selección antioquia de tenis de mesa viajan un acampamento internacional en España. Y hoy, de postre, el legado de la música decembrina que permanece más vivo que nunca.